De todos los monstruos de los que hemos hablado en nuestro programa, el que están a punto de ver es sin duda el más romántico. Sin embargo, no es sorprendente. Los barcos siempre han sido percibidos como una estructura poética y, en cierto modo, incluso mágica. En especial si no es solo un barco, sino un crucero. Y más aún, si es el más grande del mundo. ¿Por qué Miami se convirtió en el hogar de este monstruo? De hecho, resulta que no se construyó el barco al tamaño del puerto, sino que el puerto se construyó a su tamaño. ¿Quiénes son las personas que dirigen este gigante? ¿Y por qué no hay un timón en el barco? Este es el lugar del capitán. No hay volante ninguno. ¿Cuál habitación del transatlántico está más protegida? Aquí está el santo grial de la cocina del Symphony of the Seas. ¿Cuántos cocteles conoce el bartender más callado del barco más grande del mundo? Dicen que no hablas mucho. ¿Qué se esconde en este monstruo? Es un crucero sin romance, pero con tecnología. Anatomía Monstruosa Crucero, parte 1 En las 12 cubiertas del gigante transatlántico llamado Symphony of the Seas, 6,500 pasajeros pueden viajar y disfrutar cómodamente. Vivirán una aventura realmente increíble, un viaje por el mar Caribe. Ahora bien, este es un lugar tranquilo y pacífico. No encontrarán piratas aquí, a menos que sean del equipo de entretenimiento, por supuesto. A los pasajeros les esperan unos días de descanso inolvidables. Pero durante su viaje nunca verán los cientos de unidades, máquinas y sofisticada tecnología de ingeniería, así como las 1,500 personas de las cubiertas inferiores de los más de 2,000 miembros de la tripulación, que harán que sus vacaciones sean realmente cómodas y seguras. Le daremos la vuelta a este monstruo. Este será un programa sobre un crucero sin romanticismo ni encanto. El Symphony of the Seas es por mucho el barco de pasajeros más grande del mundo. Incluso hay registros de esto en el libro Guinness de Records. ¿Pero qué significa el más grande? Los barcos no se tratan de tamaño. El transatlántico de la misma clase, Harmony of the Seas, es varios centímetros más largo que el Symphony. Pero el Symphony tiene mayor desplazamiento, es decir, la cantidad de agua que el barco desplaza con su volumen. ¿Recuerdas la ley de Archimedes? Entonces, el Symphony tiene un desplazamiento de 228,000 toneladas. Unos cinco Titanic. Es posible que un gigante así no entre en todos los puertos. En Rusia, por ejemplo, solo hay uno que puede recibir este barco, Vladivostok. Y los más avanzados en este sentido están en países de Asia, Europa y, por supuesto, Estados Unidos. El puerto marítimo de Miami. Aquí está la terminal de carga. De hecho, tiene cifras de transporte bastante modestas, alrededor de un millón de contenedores por año. Bien, ¿qué hay por allá? Una docena de grúas y solo un par de barcos, sujetos a los volardos de amarre. Este puerto es famoso. ¿Pero por qué? Ahora verán. Aquí se encuentra la terminal de pasajeros más grande del mundo para cruceros. Justo aquí, detrás de mí ahora, no es un edificio de gran altura. Es la popa de un barco llamado Symphony of the Seas. En este momento, 6,000 personas suben a bordo. Y en solo un año, el total de personas que pasaron por este terminal de pasajeros fue de 3.5 millones, más que toda la población de Miami. No es solo que a los estadounidenses les gusten mucho los cruceros, es que Miami es simplemente perfecto. México, Cuba y las Bahamas están a pocos días de aquí. Por ello, varias compañías de cruceros han elegido este puerto y lo han convertido en su punto de partida. En este momento, pueden ver que seis transatlánticos de cuatro líneas diferentes se preparan para partir al mismo tiempo. Symphony of the Seas, junto a sus contrapartes, se destaca de inmediato por su increíble tamaño. Casi en el mismo momento en el que comenzaron a construir este barco en el astillero de Francia, a muchos kilómetros de distancia, en otro continente, aquí, en Miami, se comenzó a construir esta terminal. De hecho, resulta que no se construyó el barco al tamaño del puerto, sino que el puerto al tamaño del barco. La principal característica de esta terminal, si se me permite decir, es el arte. Estas son las dos hélices giratorias, que son una copia exacta de las hélices del Symphony of the Seas. El diámetro de cada hélice es de 15 metros, y el peso de las reales es de 200 toneladas cada una, pero estas son un poco más livianas, claro. Por cierto, el barco no tiene dos, sino tres hélices. Se apoyan en el sistema de propulsión controlada de la marca ACIPOD. Estos son enormes impulsores que, por así decirlo, están suspendidos en el fondo de la popa del barco. Con una rotación de 360 grados, los ACIPOD proporcionan a la gigantesca embarcación una maniobrabilidad fácil y rápida. Les mostraré más sobre cómo funcionan estos dispositivos en el próximo episodio. Por ahora solo diré que estos ACIPOD se fabricaron en Finlandia, y luego se enviaron por mar al astillero francés Saint-Nasser, donde el barco fue construido. En general, el Symphony of the Seas es una gran construcción que consta de cientos de miles de piezas que se fabricaron en docenas de países diferentes ubicados en diferentes continentes. Luego comenzó a unir a personas de distantes rincones del mundo, incluso antes de que los primeros pasajeros de varias nacionalidades pusieran un pie a bordo. Subir a un barco es muy similar a subir a un avión, incluso en las pasarelas. Para los viajeros asiduos verán que es muy parecido, aunque tal vez esta es un poco más ancha. Pero los aviones tienen un máximo de dos de ellas. Los transatlánticos más grandes tienen tres, y aquí hay cinco. Esa es otra característica interesante que hay que tener en cuenta. Y quienes vuelan saben que el abordaje de un avión se realiza al menos una hora antes de la salida y dura tal vez unos 20 minutos. Pero aquí, 6.000 personas deben ingresar al barco. Por eso el abordaje del transatlántico comienza seis horas antes de la salida, para que todos lleguen. Es por eso que los cruceros casi siempre salen por la noche. Durante el día, los pasajeros abordan, se acomodan en las cabinas, y, antes de la puesta del sol, se retira la pasarela, se cierran las puertas y el barco se aleja de los volardos del muelle. Gracias a los azipod y los rotores traseros adicionales, el Symphony of the Seas realiza esta difícil maniobra por sí mismo sin la ayuda de remolcadores. Delante solo hay una lancha patrulla de la policía marítima, que dispersa pequeñas embarcaciones recreacionales y demás del curso del transatlántico. Este momento ya de por sí rutinario para la tripulación es siempre emocionante para los pasajeros, que en el momento de salida siempre se precipitan hacia las cubiertas superiores. Aunque debido al mar y más aún las lentas aguas oceánicas, el barco no es tan rápido como luce. Es por eso que cuando estos gigantes parten, no se parecen en nada a los trenes. Sin embargo, es poco probable que los pasajeros del barco tengan tiempo de sentir el desembarco. Esta ciudad flotante gigante está diseñada para ser divertida y entretenida. El transatlántico tiene 321 metros de largo, más de tres campos de fútbol. Su ancho es de 66 metros. Y en esta enorme área coexisten 28 restaurantes, 3 piscinas, 10 jacuzzis, un teatro con el más sofisticado escenario de Broadway, una pista de hielo, un parque tropical, un parque acuático, un gimnasio, un casino y muchas tiendas y boutiques que mantienen constantemente a los turistas en un estado de asombro y continua felicidad. Es algo que les recordará a un cuento de hadas. Cuando ven el diagrama del barco, que están dispuestos por todas partes, da la sensación que el barco es una especie de juguete. Sí, 12 cubiertas de pasajeros. Sí, hay disponibles 2,750 cabinas. Pero lo que significan todos estos números lo comprenden aquí, en el vestíbulo de elevadores. Seis ascensores de alta velocidad que llevan a miles de personas a una altura de 70 metros durante todo el día. Ahora todo esto se mueve a una velocidad de 45 kilómetros por hora hacia México. Increíble. Aún más increíble es el hecho que solo tres personas controlan directamente la nave durante el movimiento. Además, entre ellos no hay ni contramaestre, ni oficiales, ni timonel. Y el capitán no siempre viene al puente. Hoy las personas que controlan este enorme barco desde aquí, desde la cabina del capitán, ya no son lobos marinos con piel curtida y salada. Lucen más como oficinistas, y este lugar es una especie de sala de control o algo así. Bien, aquí está mi principal decepción. Este es el lugar del capitán. No hay volante ninguno. La nave está controlada por dos mandos especiales que se llaman antirratón. En general, todo es tecnológico, seguro, altamente científico y sin romance. Lo que es decepcionante. No más montones de mapas para trazar un curso. El sistema de navegación almacena en la memoria todas las rutas necesarias. La computadora escanea el camino, teniendo en cuenta los bajíos, las rocas y las características topográficas del lecho marino, y los satélites rastrean el posicionamiento del transatlántico. Basta con que el operador ingrese la hora de llegada al siguiente punto de la ruta, y la computadora calculará la velocidad con la que debe moverse el barco. Es como una especie de piloto automático. La próxima vez que se necesite la participación directa de una persona será el momento de la aproximación al puerto. El ancho de la nave, les recuerdo una vez más, es de 66 metros. Por lo tanto, no se podían obviar los grandes ventanales. Por eso, al estacionar, bueno, en este caso amarrar, aquí se usa una consola de amarre especial. Aquí está, por cierto, está, por así decirlo, fuera del barco. Verán que sobresale un poco para una mejor vista. La misma consola está del otro lado del barco. Dependiendo de qué lado se acerque el barco a los volardos de amarre, se usa la izquierda o la derecha. La brújula y los binoculares aquí son más bien por la tradición marítima. El amarre se lleva a cabo con la ayuda de satélites espaciales que utilizan GPS. Cuando el barco al fin toma la posición deseada, se puede decir que está amarrado al muelle con sogas especiales. Esta es quizás la única operación en la navegación moderna que se hace igual desde hace varios siglos. Un enorme barco se mantiene amarrado con la ayuda de 22 de estas fuertes sogas, cada una con un diámetro de unos 12 centímetros, pero ahora están bastante tensadas y gracias a eso suenan un poco. Aquí hay algo increíble. Si golpeo la soga, pueden creerme, es muy dura. Parece que hay una especie de núcleo de metal dentro. En realidad no es así. La soga está tejida con muchos hilos sintéticos que son muy fuertes y tienen un alto factor de elongación y pueden trabajar bajo mucha tensión, pero al mismo tiempo, vean, la soga está deshilachada y aunque tenga menos de un año, será cambiada pronto. Antes, las sogas de amarre, o hablando como marineros, las líneas de amarre, se tejían con cáñamo. El uso de fibras de polipropileno comenzó recientemente. Estas resultaron ser mucho más fuertes y lo que es más importante, no absorben humedad, por lo que son más livianas. Curiosamente, sobre estas sogas del siglo XXI, se siguen instalando estas protecciones o escudos que datan de siglos anteriores. Estas son necesarias para que las ratas en la orilla no corran por las sogas hasta el barco. Hoy en este pequeño puerto mexicano hay demasiadas personas. Tres cruceros llegaron aquí a la vez y todos los volardos de amarre están ocupados. Aquí, el Symphony of the Seas, 6,000 personas, el Norway and Dawn, 2,000 personas más, y este llamado Celebrity Reflection, que tiene unos 5,000. En total, hay al menos unas 13,000 personas que desembarcan en este puerto hoy a la vez. Esto, por cierto, se convierte en un serio dolor de cabeza para el personal, ya que por la noche, cuando los turistas regresan, acalorados, por así decirlo, debido al tequila, se esfuerzan constantemente en ir al barco equivocado. Sin embargo, aún no ha habido casos de alguien que haya subido a otro barco. Los auxiliares y representantes de logística portuaria trabajan como un reloj y no beben tequila. Al igual que los otros 2,000 tripulantes del Symphony of the Seas, quienes, a diferencia de los pasajeros, no bajan a tierra durante las paradas. Mientras los turistas visitan los lugares de interés, en las cubiertas inferiores se alistan para la tarea principal de hoy. Preparar la cena para las 6,000 personas que regresarán a bordo en unas horas. Y para ello, primero deberán llevar varias toneladas de productos desde el almacén hasta la cocina. Por lo general, todo el conjunto de productos para el crucero se carga en el barco en el puerto de origen. En las paradas intermedias, el transatlántico solo puede cargar agua y solo embotellada. Aquí le temen a la intoxicación alimentaria. Dado que miles de personas conviven de forma autónoma y compacta en el barco, una simple écoli aquí puede convertirse en una verdadera epidemia en pocas horas. Además, no todos los países pueden ofrecer productos de tan alta calidad como los que requieren los chefs del Symphony. Todos los refrigeradores y cajas de almacenamiento se abren automáticamente con un botón. Pero hay una puerta cuyo botón siempre está asegurado. Pero yo tengo la llave mágica. Seguro que ya adivinaron qué hay detrás de esta puerta. Vean, aquí está el santo grial de la cocina del Symphony of the Seas. Varias miles de botellas de vino tinto de élite. Docenas de otros refrigeradores almacenan leche, carne, mariscos, verduras, productos semielaborados, pescado y todo lo que puedas necesitar para preparar los 350 platos que se encuentran en el menú de varios restaurantes del barco. De todos los alimentos que se almacenan en el barco, solo dos tienen el honor de tener sus propios refrigeradores. Simplemente porque son los que más se consumen. Primero están las bananas. Vean, hay cajas con maduras y ahí hay cajas con verdes que se van madurando a lo largo de todo el viaje. Luego, el segundo producto es muy popular. ¿En cuál piensan? Les mostraré ahora. Son los huevos. Aquí se consumen unas 120.000 unidades cada semana. Además, las bananas y los huevos son, como dicen los economistas y los logistas, bienes de demanda inelástica. Su consumo y, por lo tanto, la cantidad planificada requerida es fácil de predecir. Pero con el resto de productos es más interesante. Un programa informático especialmente desarrollado analiza el número de pasajeros de diferentes nacionalidades incluso antes de la salida. Y dependiendo de esto, da recomendaciones sobre cuántos de estos u otros productos se necesita llevar en un viaje. Por ejemplo, si hay muchos latinoamericanos a bordo, agregará carne y picante al menú. Si hay asiáticos, reducirá la cantidad de lácteos. Y si hay indios, aumentará la cantidad de platillos de curry, disminuyendo la cantidad de carne de res. Uno de los principales manjares de cualquier alta cocina es, por supuesto, la langosta atlántica. Aquí está. Es hermosa. Por cierto, este plato no es barato, por lo tanto, es muy raro. Aunque lo cocinan, no es a menudo. Carga fraccionada, se podría decir. Unas 6.000 piezas cada día. Cada uno de estos trabajadores, en su mayoría filipinos, limpia unas 500 langostas al día. Aquellos de ustedes que alguna vez hayan limpiado, por ejemplo, cangrejos de río, sabrán qué clase de trabajo es. Y en solo tres cubiertas de esta enorme cocina flotante, trabajan más de 1.000 personas, 250 de las cuales son chefs profesionales de restaurantes. fríen, hierven, flamean, saltean, baten las 24 horas del día y por turnos. Estos son panecillos de desayuno que, por ejemplo, se hornean unos 12.000 todos los días. De hecho, los chefs tienen una gran responsabilidad. Sepan que el cliente en el barco es muy exigente, los productos son caros y los volúmenes de cocción son colosales. Por lo tanto, el más mínimo error en algunas porciones puede costar decenas de miles de dólares. Bueno, por ejemplo, la sopa de tomate, 160 litros. Si la cocinan poco, no está buena o no le agregaron sal, es todo. Despídanse. Una tarea logística separada es sentar y servir a varios miles de personas en los restaurantes del transatlántico al mismo tiempo, para que los clientes no esperen el pedido más de 15 minutos. Varios cientos de meseros de unas 50 nacionalidades hacen frente a esto cada uno de los cuales debe hablar al menos tres idiomas. Y los bartenders deberían saber al menos cinco. Bueno, esta vez hicieron una excepción con uno. En general, todo en este barco sugiere que se trata de una nave de alta tecnología creada acorde a los últimos avances científicos. Por ejemplo, en este bar se hacen cocteles y puede que tal vez sea de la forma más progresiva del planeta. Basta con hacer su elección en este iPad. Bien. Sí. Confirmamos el pedido. Y listo. Van al mostrador y disfrutan. Solo puedo pensar en algo. Si los robots trabajan duro, las personas son felices. Bueno, bueno. 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 Otra instalación de alta tecnología, aunque a primera vista no lo parezca, es un enorme parque con su propio microclima que se despliega en la parte central del barco. Aquí, entre callejones sombreados, bajo el canto de los grillos y las pequeñas serranas, es fácil olvidar que en realidad están en un lugar en medio del océano. En este parque se han sembrado no menos de 10,000 plantas, desde rosales y orquídeas hasta limoneros. Y todo esto crece, florece y huele. ¿Y cuál es el secreto? Ya les muestro. Bueno, casi todas las plantas y lo que hay, bueno, en casi cada hierba, es un tubo especial del cual periódicamente, en este momento, de seguro lo verán. Sí, sale agua fresca. Y no solo agua. Ahora, les mostraré la estación de riego. A través de estas tuberías se transportan cuatro toneladas cada semana de agua especialmente preparada. Y aquí está el principal secreto, el barril azul. Aquí están los fertilizantes. El agua pasa a través de él, se lleva parte del fertilizante y lo lleva a las plantas. Entonces, gracias a este pequeño dispositivo, aparentemente sin importancia, de hecho, existe todo este enorme parque de flores. Otro secreto del parque siempre verde es su estructura celular. No hay tierra firme aquí. Todas las plantas, desde los árboles hasta la hierba, se insertan en celdas especiales, en segmentos separados, en pequeñas cajas de plástico. Resulta algo así como un gran rompecabezas. Si uno de los segmentos comienza a morir o dañarse repentinamente, solo se reemplaza por uno nuevo al llegar al puerto de origen. Este muro de jardinería vertical en el parque central existe bajo el mismo principio. El jardinero que resulta ser un poco escalador industrial solo se sube a un andamio y cambia las partes de la pared que no le agradan. Solo toma los segmentos dañados. No hay tiempo para sentimientos. Nada debe impedir que la gente disfrute y sea feliz. Recuerden que dije que este sería un episodio sobre un crucero sin romance ni magia. En el próximo episodio de Anatomía Monstruosa, ¿por qué no se derrita el hielo en la única pista de patinaje sobre hielo flotante del Caribe? Bien, ¿saben algo? Creo que me agrada un poco más la nieve rusa. ¿Cómo lavan y planchan 1,500 sábanas en un día? Quiero algo así para mi casa, pero me temo que no cabe en mi baño. ¿Tendrá el Symphony of the Sea suficientes botes salvavidas en caso de desastre? ¿Cómo están dispuestos y funcionan los motores de este transatlántico que engullen 3 toneladas de combustible por hora? Física de secundaria al servicio del barco más grande del mundo. ¿Por qué hay un teléfono del siglo XIX en un barco ultramoderno? ¿Hola? ¿Puente? ¿Y cómo lavan 30,000 platos en dos horas? Conozco algunas personas que estarían celosas. Esto y mucho más de la anatomía del crucero más grande del mundo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!